Hola familia, ¿cómo están? Yo soy Nana, bienvenidos a Nananatoys, ¿qué creen familia? El día de hoy tengo un invitado de lujo que es Sebastián. Él será el indicado de acompañarme el día de hoy porque vamos a ir, vamos a ir de... Una aventura. Exacto, una aventura comelona, ¿la podemos decir así? Una aventura gastronómica. Gastronómica, ese es el nombre, producción está con su cámara ahí atrás. Producción, saluda a la familia, por favor. Hola chicos, ¿cómo están todos? Hola familia, ¿cómo están todos? Papás, mamás, abuelitas. Vaya, si toda la familia viene. Muy bien, esa es la actitud. Pericos, lo que tengan, cocodrilos. Vaya, sí, la máscota favorita. Oigan, ¿pero saben qué vamos a hacer el día de hoy? Vamos a ir a buscar todas las comidas más caras que están en los menús de esas comidas rápidas que nos gustan tanto. Así que, vámonos Sebastián. O sea, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, o sea, lo que vas a hacer es ir a comprar las comidas más costosas y de lujo de cada comida rápida que hay. Exacto, hoy nos vamos a ver bien gourmets, vamos a probarlo más. De todos los restaurantes que hay aquí. ¿Y quién va a pagar por todo eso? Producción. Tú, claro. Dios. Oigan, nuestra primera parada es que en Turkey Fried Chicken, la verdad es que no sé que nos voy a poder ofrecer que sea realmente caro porque veo que esos dos son paquetes muy grandes, pero yo no quiero grandes, yo no más quiero para mí. Y bueno, lo voy a compartir a Sebastián, sí. ¿Están listos para ordenar? Sí, claro. Oye, te voy a pedir lo que tengas más caro del menú, pero individualmente, o sea, para mí nada más. Ok, tengo el paquete de cuatro piezas, el paquete de un puré, un biscuit en la bebida, por 115. Todo en 115, ok, va, ese me voy a llevar. Gracias. Gracias. Hola, vaya, muy bien. Oigan, la verdad es que les voy a decir algo, huele muy rico, eh, cuatro piezas, nos tocan de dos, Sebastián, dos, tú, dos, yo, yo pido la pierna, yo pido la pierna. Está bien, ya la pechuga. Ok, no, yo me digo, hombre, vamos al otro lugar, a ver qué encontramos. ¿Se encuentran listas para ordenar? Sí, quiero que me des lo más caro en el menú. Esta hamburguesa nos costó 214 pesos, hasta ahorita la más cara. La más cara. Por si no se han dado cuenta, yo estoy manejando, pero vamos a hacer esto. Nana y yo nos vamos a estar turnando restaurante y restaurante, para que a cada quien nos toque pedir. Exacto. Y pues nos turnemos. ¿Va? No, está bien, no te miento. ¿Mándeme? No, está bien, no te miento. No, así está bien. Gracias. 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 ¿Y cheese grande, verdad? ¿Mándeme? Sí, cheese grande, ¿verdad? Sí, esa mera. Hasta luego, gracias. Gracias. Oigan, pues yo esperaba que el paquete estuviera mucho más grande. Yo también. Pero bueno, lo vamos a guardar el reveal para la casa. Se lo tienen, se tienen que aguantar un rato. Lo más caro que aquí venden en Burger King es la tamarindo crispy king. O sea, ya la pedí. Es más, está tan cara que ni siquiera me dijeron el precio. Así que, pues vamos a ver cuánto me cuesta esto, ¿verdad, Sebastián? Oigan, la comida me costó 159 pesos. Es mucho más barato que Carlos Junior. Que Carlos Junior. Y el combo. Y el combo y el grande, ¿eh? Pero bueno, sí hay una diferencia en bebida. En bebida, sí. Hasta ahorita. Vamos a ver la comida. A la siguiente. Oigan, ya tenemos también lo que compramos en Little Sisters. Costó 149 pesos y es una Dipper Pizza. Vamos a ver qué es lo más caro en McDonald's. Hola. ¿Ya estamos, ¿verdad? Sí, quiero lo más caro que tengas del menú, pero para una persona. Esta hamburguesa, que es la más cara, se llama Clubhouse. Clubhouse. Exacto. Nos la vendieron en 135 pesos con todo y bebidas. O sea, es una ganga, ¿no? Cara, pero ganga. Vamos a ver. A ver qué tal. Hemos llegado, familia. Tenemos aquí ya la comida lista. Estamos en la mejor disposición de comenzar a hacer esto. No, ¿saben cuánta hambre tengo? Porque andábamos manejando y cada que pedíamos algo y nos lo daban, se iban acumulando el olor y yo no he comido en todo el día, no desayuné. Lo único que comí, una manzana. Pero, ¿quién te manda? Y un botellín, una botellita de agua. Ok, bueno, a ver, hace un análisis de todo esto. Lo más caro que hemos comprado. Lo más caro fue esta. Estar en junio. 214 pesos. 214 pesos, un buen. Ya, comer, vamos. ¿Con cuál empezamos? Por la más barata. Por la más barata. Vale, va, va, va. Entonces vamos a empezar. Ok, yo quiero ser mita, ¿eh? Saquemos esto, a ver, nos viene una cajita para empezar. Me encantan las cajitas. Vamos a limpiar esto un rato un poquito. Que nos viene la bolsa también, hay que sacar. Pues nos viene aquí una ensalada. Ensaladita que casi nadie nunca, nunca he escuchado que alguien se la coma. Yo siempre me la como. Bueno, producción. A mí me gusta más la ensalada que el pollo. ¿La abramos? Ah, se desdobla. ¡Órale! Y aquí viene nuestro puré también, desde allá faltaba, ya faltaba. Y nos dieron dos cucharas, ¿eh? A comer. A ver, esta es tu piernita. Esta es mi pierna. Y aquí está mi pechuga. Se ve crujientosa. Se ve delicioso. Mordemos al mismo momento. Ok, a las tres, una, dos, tres. Proyección. El sabor, muy bueno. Vamos a comparar todos los sabores y vamos a decidir cuál fue nuestra favorita de todas las más caras. Vamos a continuar con McDonald's. O sea, Sebastián abrió dentro de la camioneta y dijo que las papas estaban sorprendentes. Y quería guardar su reacción. A ver. ¿Dónde los ojos? Ok, ya. Nuestra comida, aparte, les voy a confesar algo. Producción no pagó la comida. Tuvo fraude, familia. Yo puse de mi bolsa. O sea. Sí, confirmo. Pero bueno. Exacto. Aprobar. Aprobar. Seguemos esta. Que ya nos viene con mac queso y catsup. De entrada la cajita es negra. O sea, esto quiere decir como que está muy bonita. De lujo. Muy bien. Bueno, abramosla. A ver. Oye, el panecito. El pan está como aplastado. Está aplastado. A mí me gusta más así. Sí. Pero bueno, me faltó así como las bolitas que tiene arriba que no me colocan. Sí. A ver. A ver, en caso de. Mucha carne. Aprobar, aprobar, aprobar. Dale, mordida. Trae queso. My God. Pero como he derretido, ahí voy. Dale. Dios. Y tenía hambre. Muy bien, ahí va. Ahora mi reacción. Ahí va. La verdad, está buena, pero esperaba algo mejor. Yo esperaba algo mejor. No está tan buena, la verdad. O sea, sabe como cualquier otra hamburguesa de McDonald's. No me gusta el pan. El sentimiento del pan así aguado, no. Ajá, y siento que tiene un sabor demasiado dulce. Paso, esa combinación me gusta. Pero bueno, vamos a la siguiente. Lo siguiente en el menú es esta pizza que yo insisto en que no es pizza porque no es redonda. Miren. Orales. Se ve. Pequeños los pedazos, pero gorditos. Se ve, se siente que la pizza está presente. Ok, peperón. Y esta me imagino que es como jamón o solamente así. Es que eso parece nomás. Ah, pues yo quiero de esta. Ok. Yo voy a agarrar una de la otra. Vamos a probar esta. Me gusta, se ve bonita. Una de la otra. A ver, vamos a probarla. Oye, está rellenita. Vamos a probarla. A ver, dos, tres. Pues, debo configurar que está buena. Producción, tienes que probar cuál quieres. Producción, ¿cuál quieres? Esta. Va. Da nuestra opinión, producción. Ay, qué dura está la esquina. Está dura. No, me lo pensé porque la masa está como no tan aguada. No sé, como que a mí me gustan más crujientos. Las siguientes es Burger King. La famosa, ¿cómo se llamaba? No. Ah, no. Tamarindo. Tamarindo. Que parece que sabe de tamarindo. Aquí tenemos las papas normales. Ay, que esas me gustan. Mira, déjame probar una. O sea, yo sí quiero capadora de papas. Oye, no, ya se enfriaron. Sí, pero producción, te pasamos una también producción. No están crujientes. Aquí está la tan esperada. De entrada es la más cara y no está en un envase como aquel, de así, de plastiquito. O sea, viene así. No viene en cajita, vaya. A ver, hagámosla. La tamarindo. Ya, bueno, bueno. Espérate, tiene como una salsa así que debe ser de tamarindo. Eso debe ser. Yo pensé que le iban a poner como fruta de tamarindo. Y trae como queso, miren ahí, más fancy. A ver, ¿quién le da la primera mordida? Yo, porque tú la otra le mordiste. Sí. Ahí les va, pues. En todas les ponen harto y abundante bacon. A ver, ensé, me quiero verla. Sí, le ponen demasiado bacon. Ve a producción. Se ve súper buena esa, ¿eh? El queso se ve bueno, la verdad. Se ve súper buena. El queso está explosivo. Ok, va. De este lado. Una, dos, tres. A ver, a ver. Pásamela. ¿No te gustó? No, con nada. A ver, me toca a mí. Sí tiene un sabor. Oye, pica. O sea, está súper enchilosa. De verdad, para hacer la más cara, no. Me dejó una boca. Burger King. Mil veces. ¿Qué pasa con esto? Me estoy fraudando. ¿Qué es la más cara? Ya veas, un sabor raro. No sienta. O sea, no. Hoy, Burger King, nos has dejado abajo. Ahora sí, por favor. Redobles, por favor. ¿Qué? Esta es la más cara. Es la que hemos estado esperando. Empecemos. Espero que me sorprenda la famosa Diablo que regresó para quedarse en el menú. Vamos a ver. Papas, terno. Estas tocas, a mí, para mí, son las mejores. Caja presentable. Me encanta la caja. Oye, me encanta. O sea, es bonita. Y no se deformó, ¿eh? Con todo y el camino. A ver. Y es por la caja. Vamos a ver. Oh, no se puede abrir. ¿Es por aquel lado? Ahí está. ¿Ahí está? Ya votó. A ver, voltearla. ¡Tarán! Quiero verla. A ver, a ver. A ver, movemos a su compañero. Sácala, sácala. Sácala, sácala. Producción. Está bonita. Aquí está. No, 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 no. No, sí. Se ve buena, la verdad. Sí, la verdad. A ver, pónela, pues. Me toca a mí la primer mordida otra vez. ¿Qué trae en medio, eh? Es que trae como una especie como de, como... Aro de cebolla o algo así, no sé. ¡Es pollo! ¡Órale! Pollo y carne, señores. Proteína completa. Todo en uno. Cogotón vale más caras. El juez. El pan se ve bonito. A ver, vamos a quitarle esto. Una, dos. Casi no come. ¿Qué tal? No me digas. Ahora déjame morder a ti. No me digas. Quiero esperar yo mi gacha. Pero si yo te estoy saboreando. Es que vamos a... Eso se ve muy bueno. Ahí va. Es que no creo que lo voy a poder. La verdad, me gustó, pero no fue mi favorita. Les voy a decir mi evaluación de la famosa Diablo que volvió para quedar así. Realmente, ¿por qué le ponen tantas cosas? Oigan, o sea, la carne está buena, pero le agregan esa cosa en medio y la arruina. Que resulta que no es pollo. No, no es pollo, es queso. Es queso, pero como frito. No, es que está envuelto como... Es como papa, ¿no? No, no, no. No, es queso. Es queso, pero como frito. Es como un dedo de queso, pero redondo. Ajá. Así. Ahora sí, familia, veredicto final de todo lo que compraron, de todas las comidas rápidas más caras, que es lo que más les gustó y lo que menos les gustó. Ok. ¿Quién va primero? Ok, voy a ir yo primero. Voy a ir yo primero. La verdad, lo que no me gustó es la de tamarindo de Burger King. La verdad es que no lo paso. No me gusta ese sabor. No lo pegas. Ahora, la que más me gustó de todas las comidas... Me gusta el queso, que fue chiqui, la verdad. O sea, me encanta. El sabor está delicioso, es pollo. Pienso que es más nutritivo. La verdad, me gusta. Me gusta el salsa. Ahora tú. ¿Qué? 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 Yo opino lo mismo. Literalmente, también. Sí. La que menos me gustó, tamarindo, lo que más Kentucky. Exacto. La verdad, la verdad es que es lo que es lo mejor. Sí, la verdad. Ahora, producción, por favor. Mi opinión será que la que más me gustó fue esta, pero si le quitas esta cochinero de ahí del medio, le dejas la pura carne, esta me la como yo. Ya se fue, o sea, no dio ni un beso para comprar la pura carne, esta cochinero de ahí del medio, regresa a la producción. Ok, ok, ya la regresé. Ya la tenemos que acomodar y todo, porque producción les acomodó toda. Sí, hombre, ya la anunció. Ahí está, ya está. Pero bueno, la verdad, familia, es que todo esto ha sido una experiencia padre. Salir en la... No me dijeron cuál fue la que menos me gustó. ¿Cuál fue la que menos te gustó la producción, entonces? Que menos me gustó fue Kentucky. ¿Qué? Kentucky es el que menos me gustó. ¿Cómo? Pero si es el mejor. Pues bueno, familia, hasta aquí el video de hoy. La verdad es que ha sido una experiencia padre, nos ha gustado. Y te voy a invitar a Sebastián, te voy a invitar más seguido a que hagas videos. Me gustaría, me gustaría. Ok, pues familia, los amamos infinitamente y nos vemos en un próximo video. Recuerden que aquí van a estar apareciendo el Instagram de Sebastián y mi Instagram. Vayan y comenten y los amamos infinitamente. Hasta la próxima. Bye. Bye.